A la par del aumento en colectivos que rige desde hoy, los usuarios se quejaron por los servicios. Tengo varias hijas que trabajan y bueno, todas están pagando boletos. ¿Y el bolsillo? Eso es el tema. Que no alcanza el sueldo que les pagan es una miseria y algunos dan el boleto y otros no. Se espera un montón en el horario, hasta 20, 30, hasta 40 minutos. No tienen cortina, todo sucio. Los vidrios, por ejemplo, para el invierno no se los puede cerrar. No hay matafuego. Yo les saqué una foto a donde va el matafuego, que está puesta una botella con agua. Y ahora con el tema del aumento del pasaje, se imagina. Nosotros siempre prometen que el aumento del pasaje es para acondicionar las líneas. Cuesta, cuesta, porque hay que mantener familia y acá son varios viajes que tenemos. Así que es mucho. Yo soy del interior, así que también es... ¿Y el aumento ya está en marcha? ¿Va a ver mejor? No, para nada. Va a seguir todo igual, como siempre. La demora lo mismo, 40, una hora la demora. Y el servicio es el mismo. ¿Y el colectivo cuánto cuesta? Y no renuevan las unidades. Se están cayendo a pedazos las unidades de Villa Carmela.